muy buenos días mis amados bendiciones gracias por acompañarme una vez más en otro amaneciendo gracias por su fidelidad cada día y por siempre estar con nosotros aquí y ser parte de esta gran familia hoy quiero que me acompañe a leer en el libro de juan capítulo 6 y vamos a leer el verso 35 y vamos a hablar sobre el vacío que sólo dios puede llenar la biblia dice jesús les dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás algo impresionante que está haciendo jesús es que le estaba hablando una multitud hambrienta y sedienta de él ayer hablábamos sobre los que tenían hambre y sed de dios pero hoy estoy viendo como jesús dice yo soy el pan de vida el que en mí cree nunca tendrá hambre y luego dice yo soy también el pan de vida y yo soy el agua que sacia tu ser algo impresionante es ver de que mucha gente anda buscando en lugares equivocados llenar vacíos que hay en su vida muchas personas andan buscando en el alcohol en las drogas en los vicios en los bares en las cantinas en las infidelidades en el adulterio en la locura llenar vacíos y carencias que tienen ejemplo una mujer que tiene un vacío en el matrimonio va a ir a buscar en otro lo que no tiene en casa un hombre que tiene un vacío en el hogar va a ser fácilmente engañado por el enemigo y va a terminar buscando en otra mujer lo que le falta en casa los hijos que no tienen en el hogar una llenura de afecto de cariño de respeto de autoridad van a terminar buscando en otros los que le falta lo que le falta en casa un vacío que el hombre no puede llenar un vacío que nadie puede llenar un vacío que sólo dios puede llenar y jesús estaba diciendo que tienes hambre yo lo puedo llenar que tienes sed yo puedo vencer la sed lo que dios estaba diciendo es yo soy el único que puede cambiar quitar saciar la necesidad que hay en tu vida hoy vemos a jóvenes que terminan en el homosexualismo y en el lesbianismo buscando llenar un vacío carentes de una figura paterna y materna confundidos y buscando en otro el amor y el amor y el cariño que les faltó en casa hoy vemos a mujeres que se casan buscando en el esposo lo que nunca tuvieron de sus padres hoy vemos jóvenes que se casan buscando en su esposa la madre que nunca tuvieron hay vacíos que no se pueden llenar hoy vemos a gente que llegan a la iglesia con la expectativa errónea de encontrar en el pastor todo lo que a él le falta y le ponen ciertas medidas a los hombres o a los ministros en este caso es que el pastor debió ser mi mamí como mi padre o es que el pastor la pastora debió ser como mi madre y es que andamos buscando de la manera errónea llenar un vacío que hay en nuestra vida el vacío que hay en tu vida sólo lo puede llenar dios era lo que estaba diciendo jesús dime de que tienes necesidad tienes hambre yo soy el pan de vida que tienes sed yo soy la sed que sacia tu ser que tienes que de que tienes necesidad de gozo yo soy que tienes un pastor yo soy tu pastor lo que estaba diciendo jesús es la necesidad que hay en ti yo soy el único que la puede resolver por eso la biblia dice fuera de mí no podéis hacer nada sin mí nada sois el hombre no ha querido buscar a dios para que llene el vacío y de una manera natural ha estado buscando cómo llenar su vacío en cosas materiales o simplemente en otras personas que no lo van a encontrar te traigo una noticia nadie puede llenar tu vacío excepto dios la gente no puede llenar algo que a ti te falta el único que lo puede llenar es dios la gente puede satisfacer tu necesidad por un momento pero cuando ese tiempo pase vas a despertar y te vas a dar cuenta que el vacío sigue ahí es como el que tiene hambre y come sí pero te va a volver a dar hambre porque hay una necesidad de llenarte lo mismo sucede con el que tiene sed y toma agua al rato al otro día va a volver a tener sed lo mismo pasa en tu vacío vas a necesitar afecto subes una foto a las redes sociales generas un poco de like de comentario te sientes bien pero mañana va a volver a aparecer el vacío en la noche vas a volver a aparecer el vacío porque porque estás tratando de llenar un vacío a tu manera nosotros no podemos llenar los vacíos a nuestra manera nosotros necesitamos que sea dios el que llene el vacío que hay en nuestra vida mientras esperes encontrar lo que necesitas en el hombre vas a fracasar te vas a decepcionar te vas a herir mar porque vas a buscar en la gente lo que tú necesitas y nadie puede darte lo que tú necesitas excepto dios nadie puede llenar la necesidad que hay en ti hay mujeres que han sufrido todo el matrimonio porque se han casado esperando encontrar al padre que nunca tuvieron en su cónyuge y jamás lo van a encontrar porque el cónyuge es una cosa y el padre es otra dos roles diferentes dos funciones diferentes van a llenar espacios diferentes a ti te vengo a hablar mi querido hermano que tienes un vacío en tu corazón a ti mi amada hermana que tienes un vacío en tu corazón a ti jito a la distancia que muchos nos ven como padres espirituales a ti te envío esta palabra nadie puede llenar el vacío que hay en ti excepto jesús por eso jesús digo yo soy el pan de vida y yo soy el agua que sacia tu sed no sé cuál es tu necesidad pero en esta mañana mi mensaje es sólo dios puede llenar tu necesidad y cambiarla por completo aprende a llenar tu vacío con dios y todo va a cambiar muchas gracias por acompañarme en este amaneciendo nos volvemos a encontrar mañana dios te bendiga